Si tiene planeado visitar el Parque Nacional Chirripo de enero a junio de 2023, tenga en cuenta que el próximo 8 de noviembre a partir de las 8 de la mañana se habilita la venta de admisiones. Para ello debe ingresar al sitio web www.serviciosenlinea.cinac.go.cr, la cual opera las 24 horas durante los 7 días de la semana. Cabe indicar que la compra máxima por reservación es de 4 admisiones. Tome en cuenta que al momento de la compra debe indicar el nombre completo y número de cédula de cada una de las personas que estarán visitando el área protegida. Además, se aclara en el SINAC que la modalidad de compra de admisiones por tour operador no aplica para este parque. Las admisiones que se estarán poniendo a la venta para pegnotar en el albergue Base Crestones se distribuirán en los sectores de San Jerónimo y el sendero principal a San Gerardo de Rivas. Cabe indicar que para los interesados en realizar la ruta de herradura Aura en Chiripó, que debido a algunos ajustes necesarios para el permiso de uso no estará habilitado ese sector hasta nuevo aviso. Recordemos que el parque opera mediante concesión de servicios no esenciales con el contratista Consorcio Rural Comunitario del Chiripó, por lo que es indispensable que, para los servicios de hospedaje, alimentación, transporte de equipaje, tienda de la naturaleza y alquiler de equipo, se gestione con dicho concesionario. Mientras que las visitas por el sector de San Jerónimo se implementan mediante el permiso de uso vigente otorgado a la Asociación de Turismo ENA. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!